Bordado chino y cestería. Son varias alumnas que ocupan su tiempo libre. Para el bordado chino usamos un bastidor, una aguja especial que es para bordado, hilos que si uno los puede trabajar se puede usar distintos tipos de hilos para hacer. Pero sí, hay un hilado especial para el bordado. Esto es gracias a PAMI, que PAMI es la que le paga a todos los profesores. Y la función del centro justamente es la contención de los adultos mayores. No abuelos porque no son mis abuelos ni los abuelos de ustedes, son adultos mayores. Según el INADI, nos corrigieron ahora cuando estuvieron los defensores del pueblo, nos corrigieron ese tema, no se les puede decir abuelos, hay que decirle adultos mayores. Y es una contención muy grande para ellos, ya sea tango, gimnasia, yoga, bordado chino, la cestería china y el telar, el tejido telar y dos agujas. Bueno, habrán visto la cantidad de trabajitos que han hecho y la verdad que para ellos es importante. No tenemos más espacio porque la verdad que sería conveniente poder brindarle más tiempo porque de repente necesitan que les pongan una gotita en el ojo o que les haga algún papel en ANSES o para PAME mismo. Y esa es la contención y esa es la finalidad del centro. Por eso es que nosotros les cobramos 20 pesos de cuota, que con eso se imaginan que mucho no se puede hacer, pero en el montón pagamos alquiler, luz, gas, teléfono. Y ahora la municipalidad que nos está ayudando bastante con el tema del baño. Ustedes saben que nosotros estamos con problemas de baño, de caños. Así que, bueno, la verdad que ahora la vamos marchando, se termina esto, vamos a tener un poquito más de tranquilidad, pero los bolsones se siguen entregando todos los meses. ¿Cuántos adultos mayores más o menos están viniendo? Mirá, algo así como 500 en total.